Esta mañana despertamos en el costado sucio de este huracán. Si me pueden subir más el volumen, estaré mejor. Anoche cuando fuiste en la zona de dormir, despertamos en circunstancias muy diferentes. Estamos experimentando, experimentamos vientos de 90 millas por hora, más hasta 15 pulgadas de lluvia. Y quiero hacer énfasis en que no dejen que los cielos claros despejados los engañen. Aún tenemos aguas altas, porque en nuestra ciudad tenemos aún problemas de inundaciones, tenemos carreteras, el 45 que está inundado, hay pasos bajo nivel, como Allen Parkway y la calle Wall. En Shepard y Memorial, la avenida Houston y Memorial aún son peligrosas. Tenemos tráfico, luces, semáforos en toda la ciudad que están descompuestos. Ustedes no pueden pasar a través, en una esquina, sin estar preocupados por su seguridad, al igual que la de sus prójimos. Esta mañana vi que la gente no estaba bajando la velocidad cuando estaban llegando a una esquina con semáforos descompuestos. Estamos haciendo todo lo posible con textos y obras públicas para regresar los semáforos, pero por favor no sean complacientes. Este es mi mensaje esta tarde. Tenemos a muchos rescatistas, jefes de departamentos, colegas del Concilio de la Ciudad, del gobierno federal, congresistas que están trabajando juntos. He estado en contacto con la casa del condado Harris, con el vicegobernador Patrick. Estamos haciendo todo lo que se puede. Vamos a tener... Hicimos rescates esta mañana. Y continuamos así el resto de la tarde haciendo rescates. Ahora vamos a ir a hacer la evaluación, pero necesitamos que el público nos ayude. Por favor, déjenos hacer una evaluación en toda la ciudad. Déjenos poder mirar. ¿Cómo están los abuelitos en los asilos de ancianos? Cuiden a sus vecinos y a los más vulnerables. Barrett fue una tormenta muy severa. Y vamos a hacer todo lo posible. Quiero hacer una pausa. Toda vida es preciosa. Perdimos esta mañana una persona que murió porque le cayó un árbol. En el área de Spring Amble. Falleció una persona debido a un incendio. Causado, al parecer, por un relámpago. Es una situación trágica. Y uno de nuestros héroes, un empleado de la policía de Houston, vino a trabajar esta mañana. Él vino por la carretera 45. Llegó a un área inundada, en un paso bajo nivel. Sabía que estaban problemas. Llamó a la policía de Houston para pedirles ayuda. Y tuvimos que rescatar su cadáver dentro de un carro sumergido. Es una situación horrible. El jefe de policía de Houston va a notificar a su familia. Y yo le pido que tengamos a su familia en otras oraciones. La vida es frágil. La mayoría de los residentes de Houston estuvieron la noche en sus casas. Y la tercera persona era un servidor público que estaba yendo a trabajar. La vida es frágil. 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 Gracias.